Más vacaciones para los del altiplano. Sí, el Ministerio de Educación informó que las vacaciones de invierno se ampliarán una semana, pero solo en Oruro y la zona altiplánica de La Paz. Todos los demás, de vuelta a clases, el lunes. ¡Qué alegría! Bueno, sí, supongo, ¡qué alegría! Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNFPA, en Bolivia, 3 de cada 4 embarazos en adolescentes de 15 a 19 años no son planificados y mucho menos queridos. Además, la mayoría de las mujeres embarazadas son de bajos niveles económicos, así que ten cuidado, infórmate y que no te pase. Y si te pase, que sea queriendo. Este domingo se realizará la décimo primera feria de jalea en Cotoca, en Santa Cruz. Esta feria está dedicada a la promoción de este producto tan propio de la región. También se podrá disfrutar de todos los derivados de la jalea, como el empanizado, las tablillas y demás productos. ¡Qué delicia! ¡Vámonos todos a Cotoca! Estoy sano y feliz. Me han quitado un peso de encima. Es lo que dijo Marcelo Bazán, el famoso actor del Zeta. Este héroe ciudadano que todos queremos tanto, salvó su vida luego de ser intervenido en Alemania. Y está de regreso sano y con más fuerza para seguir en su personaje de Zebrita. Pero ojo, la gran noticia es que será en el cine. Según un informe, el 20% de los niños que están naciendo en Bolivia se llaman Neymar. ¡Sí, cómo lo escuchas! Es tan famoso este futbolista brasileño que 2 de cada 10 niños bolivianos tienen el nombre del crack de fútbol. Así que pronto, en unos 10, 15 años, las conversaciones serán más o menos así. ¡Hola Neymar! ¿Cómo estás? ¡Sí, yendo a la casa de Neymar! ¡Ah, qué bueno! ¡Lo llevaré a Neymar también! ¡Súper! ¡Nos vemos todos! ¡Ja, ja, ja!